El deporte y la solidaridad se vuelven a dar la mano este próximo 31 de diciembre para cerrar el 2020 con actividad física en el litoral torremolinense, una quedada, una travesía que se pondrá en marcha en el municipio que organiza la organización de la travesía Nado Costa de Torremolinos junto con la asociación Héroes Hasta la Médula. Hoy nos acompaña Rodrigo Labrac, ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, Jorge. Bueno, una buena oportunidad de cerrar el 2020 haciendo deporte y además también con un fin solidario que siempre es importante a lo largo de todo el año, más aún en estas fechas. Sí, desde el momento que esta asociación Héroes Hasta la Médula se pone en contacto con nosotros, nosotros siempre estamos dispuestos a cualquier tipo de actividad colaborativa más de carácter solidario, evidentemente. Una cita deportiva establecida para este próximo 31 de diciembre a las 11 y medio de la mañana en la zona de Los Álamos. Sí, hemos hecho una quedada, como todas las que hemos venido haciendo durante el verano, que suelen ser habituales las que acompañan a la travesía Nado, pero este año con más motivo, puesto que no ha habido pruebas. Entonces queríamos cerrar el año con una última quedada y en previsión de empezar una nueva organización de una nueva edición, sujeto siempre a la incertidumbre de la actual crisis sanitaria. Se suma a esta iniciativa deportiva que ponéis en marcha para el 31 de diciembre, la Asociación Héroes Hasta la Médula, en este caso esa vertiente destinada a la organización de expertos deportivos de natación que se denomina Médula Swimming. Sí, Médula Swimming, ya digo, esta asociación es la que se pone en contacto con nosotros, con el ánimo de colaborar. Médula Swimming, digamos, que es el área que se encarga de canalizar la promoción de renovación de sangre y de médula a través de actividades deportivas, en este caso a través de la natación y, como ya he dicho antes, pues evidentemente nosotros desde la organización de travesía Nado Costa de Torremolinos estamos dispuestos a este tipo de actividades y de colaboraciones. Esta asociación que pretende visibilizar a través de este tipo de eventos la necesidad de seguir donando médula y sangre, ¿no? Sí, sí, evidentemente esta es una actividad, una acción evidentemente buenísima y que creo que es necesaria y en eso tenemos que estar todos ayudando a medida que nuestra posibilidad lo permita. Once y media de la mañana en la zona de Los Álamos y se estima que en torno a unos 50 nadadores se pueden dar citas en esta quedada, ¿no? Sí, hasta la fecha han confirmado alrededor de unos 50 participantes, lo cual creo que es un éxito de participación teniendo en cuenta la fecha, la temperatura del agua, en fin, que estamos satisfechos, sí. Sin ánimo competitivo, únicamente por disfrutar, ¿no?, de la experiencia de nadar en el mar un 31 de diciembre y también supongo que el trayecto que se haga al trazado irá en función de las características de personas de cada uno, ¿no? Así es, nosotros establecemos grupos de nado, entonces cada participante se agrega al grupo que considera oportuno en función de las distancias que se nadan, tal y como hemos hecho en todas las quedadas que se han hecho durante el verano. Un aspecto fundamental para realizar este tipo de quedadas es la climatología y el estado de la mar, ¿no? No sé si habéis ya visto un poco cómo va a estar la situación para el 31. Bueno, a cualquier nadador común, evidentemente, creo que no se le apetece nadar en el día de Nochevieja, ¿no?, pero sí, bueno, la climatología dentro de lo que cabe es favorable, ya la hemos visualizado esta mañana, se ha colgado en nuestro Face y todo aquel que le gusta el mar y que está acostumbrado a nadar, creo que no va a tener problema el próximo jueves 31 en nadarla. ¿Qué características presenta el mar un 31 de diciembre? ¿Suele hacer bastante frío o el agua, pese a estar en pleno invierno, maneja unas temperaturas todavía propicias para el baño? La verdad es que hemos tenido un mes de octubre y noviembre estupendo para el nado en el mar, el agua estaba plato, plato, la temperatura lógicamente baja, ahora parece ser que esta semana entraba una ola de frío, cosa que todavía no ha entrado, pero bueno, evidentemente no es nadar igual que en el mes de julio o agosto, ¿no?, pero como te decía antes, los nadadores que se apuntan a este tipo de quedades son gente ya que viene acostumbrada a nadar durante todo el año. Lo que sí está claro es que el neopreno será la prenda fundamental, ¿no?, aunque hay quien se atreva quizás a hacerlo sin nada, ¿no? Sí, 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 aunque parezca mentira, hay gente que aparte del neopreno hay un grupo bastante importante de gente que nada en modo clásico, ¿no?, con bañador. Participantes principalmente, pues supongo que de aquí, de los alrededores de la provincia de Málaga, aunque incluso durante las quedadas que habéis desarrollado durante los meses de verano han llegado personas también deportistas de otros puntos de la comunidad, incluso de Castilla-La Mancha, ¿no?, por ejemplo. Bueno, nosotros cuando publicamos esto en el Facebook de la travesinado Costa de Torremolino no tenemos la posibilidad de ver de dónde cada uno, pero nos consta que durante el verano ha venido gente de fuera, de la comunidad incluso, y también nos consta que en esta quedada de fin de año, pues gente aprovechando los desplazamientos familiares por motivos navideños, pues también va a aprovechar la ocasión de nadar con nosotros. ¿Qué trazado más o menos se baraja? ¿Qué es en función de cada, en características de cada uno, pero no sé qué tramo habitual sol es hacer, ¿no? La distancia generalmente se establece en función de los participantes. Cuanto más participantes acuden, más opciones hay de hacer distintos grupos con distintas distancias y ritmos. Entonces, claro, en quedadas como las que estamos haciendo, que la media de participación va a ser entre 20 y 30 personas, pues es muy fácil establecer 3 y 4 grupos, los que se nadan desde los 2.000 metros hasta los 5.000 o 6.000, así que hay opciones. Lo que está claro es que la distancia de seguridad y las medidas de seguridad estarán presentes, pero en un evento de este tipo, ¿no?, en el mar, es mucho más fácil de llevarlas a cabo, ¿no? Bueno, nosotros, como publicamos en nuestro Facebook, exigimos a los participantes que vengan con mascarilla porque, evidentemente, durante el momento que dura el punto de encuentro, en el que nos hacemos la foto tradicional de grupo, guardando medidas de distancia social, ahí exigimos el uso de mascarilla. Lógicamente, en el agua ya, cada uno nada por libre, digamos, aunque vayan en grupo, y allá, pues, el uso de mascarilla y este tipo de medidas preventivas queda un poquito más al margen. Un evento, el que llega este 31 de diciembre, que también sirve un poco para quitar ese mono que seguro que tienen los deportistas, los nadadores de aguas abiertas, que han venido disfrutando del mar en los últimos meses, pero que les falta esa vertiente competitiva, ¿no?, que les gusta, ¿no? Eso somos conscientes. Hemos notado el incremento de participación en todas las quedadas y, lógicamente, entendemos que un poco por aquello que tú estás apuntando, ¿no? Es decir, hay una necesidad de pruebas, de nadar y de competir, y a falta de esas pruebas, pues las quedaban sí o, digamos, un aliciente, ¿no? Hablamos del evento que es realizado durante cada año, la octava edición, ¿no?, que se pretendía para el 2020, perdón, y que se pospone, lógicamente, para 2021 ya con fecha definida, ¿no?, para el 31 de julio. Así es, 31 de julio, como todos los últimos sábados del mes de julio que venimos organizando esta prueba y, como tú apuntabas, pues la prueba del 2020 que se canceló, pues esta va a ser, si se permiten las circunstancias, pues la de 2021 será la octava edición. Esta de 2020 la cancelaste con bastante antelación. Visteis que realmente las circunstancias, pues, no permitían aguantar un poco más, no había necesidad, ¿no?, de poner en marcha una prueba con la situación que se estaba planteando, ¿no?, porque creo que la cancelaste por el mes de abril, creo, recordar. Pues, te diría que incluso antes, porque era evidente que no podíamos continuar porque se hacía muy difícil la negociación con las empresas colaboradoras, entonces no tenía ningún sentido que intentáramos prorrogar una situación que no nos iba a llevar a ningún fin. Entonces, bueno, arrancamos este año, como siempre en enero, la puesta en acción de todas las actividades organizativas, pero a mí con la incertidumbre del futuro tan incierto, ¿no? Pones en marcha la maquinaria porque organizar un evento de este calado, pues, requiere tocar muchas puertas y ir haciendo las cosas, pues, paso a paso, ¿no? Sí, nosotros empezamos en el mes de enero porque somos conscientes que llega el mes de julio y todavía estamos atando cabo. Es decir, son, como tú bien dices, muchas puertas las que hay que llamar, no siempre bien recibidas. Entonces, hay momentos en los que esta travesía cuesta trabajo organizarla y sacarla hacia adelante, ¿no? La octava edición que se pretendía poner en marcha en 2020 y que también presentaba novedades, ¿no? Como ese doble trazado, doble distancia, que pretendía también, pues, dar la posibilidad a los nadadores que no estaban tan experimentados en nadar grandes distancias en el mar, en participar en el evento, ¿no? Se retoma esa idea, ¿no? Para el 2021. Sí, este proyecto llevaba ya tiempo, digamos, en la carpeta, pero queríamos afianzar un poco la travesía, la distancia Reina, que era de 7 kilómetros y, bueno, en el 2020 ya consideramos oportuno introducir la distancia de 3 kilómetros y medio, bueno, pues, para darle la opción a nadadores que no están acostumbrados a grandes distancias y esa misma iniciativa la vamos a mantener para la edición del 2021. ¿Era una petición de algunos nadadores o era una idea que desde la organización veníais pensando? Pues, de todo, había peticiones por parte de nadadores y nosotros, evidentemente, lo teníamos en mente, pero, como he dicho antes, pues, considerábamos que no era el momento en todas estas ediciones anteriores porque somos de la opinión que el que abarca mucho poco aprieta, ¿no? Entonces, queríamos afianzar la prueba y creemos que esta prueba, pues, ya está consolidada y ahora, pues, nos toca crecer y mantener el nivel que hasta ahora hemos ofrecido. Lo que está claro es que poner en marcha esta doble prueba, esta iniciativa de 3 kilómetros y medio, abre la posibilidad a más nadadores a participar en ella y, por lo tanto, el número de deportistas que tomen parte en esta cita el 31 de julio será mucho mayor, o por lo menos eso se espera. Sí, a priori debe ser mucho mayor porque incluso esperamos que la prueba de 3.500 pueda superar incluso, a pesar de la gran aceptación que tiene la D7, que pueda superar el número a los participantes de la prueba reina, ¿no? Las travesías de larga distancia, que, bueno, existen algunas en Andalucía, pero no son tampoco tan comunes, ¿no? Por eso, quizás, la de Torremolinos se ha hecho un nombre muy pronto, aparte por esa distancia grande que atrae a los nadadores, a los deportistas, por esa organización, ¿no?, el boca a boca que ha ido corriendo y que, pues, animan, ¿no?, a esos deportistas a acudir a la localidad, ¿no? Bueno, cuando nosotros empezamos no había, como bien dicen, no había pruebas de esta distancia en la comunidad autónoma. Ahora me consta que hay unas cuantas, pero nosotros tenemos un privilegio que es la costa del litoral de Torremolinos, el clima, la infraestructura hotelera y, evidentemente, la organización también ha puesto de su parte para que los nadadores se vayan contentos cada edición. Y con mucho margen de mejora, ¿no?, porque supongo que cada año anotáis las cosas que se pueden mejorar para la próxima edición para que, bueno, la prueba, pues, vaya mal, lógicamente, ¿no? Sí, tenemos proyectos en mente. Siempre intentamos, de alguna manera, no por el ánimo de sorprender a nadie ni de crear una novedad anual, ¿no?, pero sí intentamos buscar a ver de qué manera podemos mejorar e introducir nuevos elementos, pero, evidentemente, no siempre es fácil llevarlo a cabo, ¿no? Y copiar las cosas que se hacen bien, por ejemplo, en otras competiciones, ¿no?, en otras pruebas, en otras travesías de larga distancia, que seguro que nadadores que acudan a ellas, pues, pueden también tomar nota para intentar ponerlas en marcha aquí en Torremolinos, Claro, que duda cabe. Si anotamos todo aquello que funciona bien y aquello que no funciona bien también, para corregirlos. ¿Pruebas en las que os miréis de cara a próximas ediciones? En Alicante, creo que hay una, ¿no?, que es referencia en España, ¿no? Bueno, a la de Tabarca te refieres, ¿no? Tabarca es una prueba que lleva ya treinta y pico años, evidentemente, es pionera en esta distancia y tal, y además es una prueba de carácter internacional, ¿no?, pero nosotros no tenemos que intentar parecernos a nadie, nosotros tenemos nuestra particularidad y nuestra identidad y, como tal, vamos a seguir. ¿Pensáis que ese salto internacional con participantes de fuera es posible si vais poco a poco avanzando en la competición? Bien, nos gustaría, evidentemente, pero para eso no es muy necesario la colaboración de empresas del municipio, de Málaga, de la provincia, en fin, que necesitamos bastante apoyo para que esta prueba pueda tener mayor repercusión. El apoyo que es fundamental, como tú comentas, ¿qué respuesta han tenido las empresas en las últimas ediciones? Hay algunas que sí que vienen colaborando prácticamente desde que pusiste en marcha esta idea, hace ya, pues, ocho años, ¿no? Bueno, nosotros nos tenemos que sentir satisfechos en ese aspecto, decía, aunque es verdad que nos cuesta mucho, mucho trabajo una edición tras otra, pero tenemos la gran fortuna al mismo tiempo de que todas las empresas que empezaron desde la primera edición, salvo una o dos, se vienen manteniendo hasta ahora. Nosotros realmente sacamos la prueba gracias a micro aportaciones, porque no son momentos en los que tú le puedas pedir a una empresa en grande suma económica, ¿no? Entonces, con ese formato hemos crecido como travesía y aún nos mantenemos. Esperemos que ahora, con esta crisis socioeconómica que ha ocurrido a través de la pandemia, pues, podamos mantener a ese grupo de empresas que hasta ahora venían apoyándonos. El Cuerpo de Bomberos de Torremolinos que impulsa esta travesía a Nado Costa de Torremolinos y que, bueno, que cuenta también para su puesta en marcha con una serie de colaboradores necesarios, voluntarios, que el día de la prueba tienen que estar ahí, ¿no? Porque seguro que la cifra es muy elevada, ¿no? Para poder desarrollar la competición con normalidad, ¿no? En la última edición ya barajamos unos 80 voluntarios, entre personal de carpa, personal en el medio acuático, o sea que si vamos creciendo, evidentemente tenemos que ir creciendo el número de voluntarios, ¿no? No se nos ocurriría echar cada vez más gente al agua sin tener dispositivo acuático adecuado, ¿no? Es decir, esa es una de las grandes siempre preocupaciones, entre comillas, de la organización, crecer también el número de piragüistas. La seguridad, ¿no? Que es la base prioritaria y fundamental, ¿no? De la competición. Totalmente, totalmente. Ese aspecto que tú comentas es el más necesario dentro del mar, ¿no? Los piragüistas, ¿no? Que están más cercanos a los deportistas y ven la necesidad que tienen cada uno de ellos en cada momento, ¿no? Claro, la evolución lógica de una travesía a medida que van creciendo los participantes y ofreciendo mayor seguridad en el agua, en el dispositivo de apoyo acuático a través de kayakistas, de piragüistas, de padelsurfistas y evidentemente en medio de salvamento y socorrismo, ¿no? Como te decía, crecer en número y no posibilitar ese número de participantes, relación piragüistas-participantes, la verdad es que es un riego que no es necesario, ¿no? También en los últimos meses habéis querido, pues, bueno, aplaudir las posiciones obtenidas por algunos de los deportistas en las ediciones, ¿no? Que se han venido disputando, ¿no? Destacar también, pues, ese éxito cosechado en su momento por esos deportistas, ¿no? Sí, bueno, a falta de prueba y la gente, pues, tenía necesidad de tener contacto con la travesía Nado Costa Terromolino, nosotros lo hemos entendido así y hemos intentado durante el año, dentro de las limitaciones que nos ha generado esta pandemia, pues, crear noticias y crear quedadas con el ánimo de que la gente siguiera un poco vinculada a la prueba. Lo que también es un clásico ya cada temporada es la camiseta de la travesía Nado, ¿no? Se espera ya con expectación cada campaña porque os vais superando, ¿no? En el diseño. Sí, se ha convertido en un objeto de coleccionismo, diría yo, ¿no? La verdad es que se le dedica tiempo también al diseño de esa camiseta. La hacemos con cariño y esperemos que siga siendo un objeto de reclamo. Y el Pometa, ¿no? Que también es uno de los máximos aliciantes, ¿no? De la travesía Nado Costa Terromolino, el boca a boca ya es común entre los deportistas de aguas abiertas que se dan cita aquí en Torremolino y que salen muy satisfechos, ¿no? Se ponen también todos los medios para que todos los deportistas que acuden a la localidad, pues, se vayan satisfechos, ¿no? Claro, es una de nuestras intenciones, es decir, que no solo la gente esté contenta en el agua, que se sienta segura con el apoyo del dispositivo acuático, sino que una vez que finalice la prueba, pues, que puedan compartir un poco la experiencia, la vivencia de la travesía, pues, en aquella carpa que montamos con el habituamiento que montamos, ¿no? La música, el ambiente que se genera. Claro, de eso se trata, genera ambiente deportivo, no solo en el agua, sino fuera del agua. Incluso, no solamente deportistas, sino también otra gente, familiares que acuden también a disfrutar del evento y de lo que supone, pues, disfrutar de una travesía, ¿no? El deporte, es decir, la fiesta de la travesía en la costa de Torremolinos. Y como vosotros también habéis tenido oportunidad de estar allí, pues, habéis compartido esos momentos que yo creo que son tan fructíferos, tan satisfactorios como el hecho de nadar, ¿no? Miramos a la edición de 2021, tenemos fecha, 31 de julio, y conforme vayan pasando las semanas, los meses, pues, se irán abriendo esos plazos habituales, ¿no?, de inscripción, ¿no? Sí, como siempre, nosotros abrimos la inscripción en el mes de abril y la mantenemos hasta el mes de junio. De todas formas, ya veremos cumplida información a través de nuestro Facebook, de nuestra página web, y los tiempos serán siempre los mismos que hemos mantenido hasta la fecha. Pues, Rodrigo, la verdad, recordamos esa cita de este próximo 31 de diciembre, ¿no?, para todos aquellos que deseen también, pues, finalizar el año disfrutando del mar, ayudando también a visibilizar la labor que realiza Héroes hasta la médula, pues, que se animen, ¿no?, a acudir a las 11 y media de la mañana en la zona de Los Álamos, ¿no? Correcto, en la zona de aparcamiento, hay una zona de aparcamiento allí muy amplia, que hay unos chiringuitos allí, de todas formas, a todo aquel que quiera acercarse, no solo a nadar, sino a estar allí y participar, verá que toda la información la tenemos publicada en el Facebook, horario, los puntos de encuentro exactos, y bueno, y esperamos que la acogida sea numerosa. Pues, Rodrigo Labrac, organizador de la travesionado Costa de Torremolino, gracias por estar con nosotros, y nada, muchas gracias. A vosotros.